La última canción que se me ocurra Debe ser, creo que debe ser romántica Una canción sentimental que lleve tanto amor Que baña el corazón de lágrimas El último minuto de mi vida debe ser Creo que debe ser extraño Donde pueda decir mi única verdad De amor, de desamor y desengaño El último rincón donde me esconda debe ser Creo que debe ser amargo No creo que la suerte ahora me venga a sobreír Después de haber vivido tantos años No soy de lo que creo fácilmente al despertar Que el día puede ser exacto Hay días para mí que me entretengo nada más Mirando los colores de mi cuarto Por eso en el último minuto intentaré Hacer mi corazón elástico Me quedan todavía muchas cosas por saber Por eso lucharé hasta el cansancio El último minuto de mi vida debe ser Romántico Por eso en el último minuto de mi vida debe ser Romántico El último minuto de mi vida debe ser